Quiero decirles que este festival es un esfuerzo importante para promocionar Riviera Maya, para promocionar la cultura, para promocionar firmes independientes en este festival internacional de cine y que además signifique una promoción diferente de lo que es nuestro destino. Lo más importante, como lo anuncié en la Ciudad de México cuando anunciamos el Riviera Maya Film Festival, es que no solamente es un festival de cine, sino que queremos combinarlo con locaciones esplendorosas de Quintana Roo y que también sea parte de un mensaje de cómo tenemos que cuidar la naturaleza y nuestro entorno natural en Quintana Roo. Quiero decirles que me siento muy contento que van a participar 68 títulos en este festival de cine internacional de Riviera Maya Gracias.